Música ¿Sabías que para llegar a la cruz había que pasar por un gran arco? La cruz inaugurada el 8 de abril de 1935 tenía un espectacular portal de acceso. Sobre Cárcano y Avenida Estrada se levantaba un arco que engalanaba el sector y además servía como punto de referencia. La notable obra descansaba en sus bases sobre piedras de cuarzo labradas por los picapedreros del pueblo. En 1968 máquinas, herramientas y la idea de alguien lo destruyeron para las reformas de la Avenida Estrada dejándonos el burrito serrano y su changuito cabalgador. Música 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 Música